Música Hora de la mañana con el regidor de la Junta Vecinal del Asentamiento Humano 17 de marzo Siguen pasando los años y es incierto pues ya poder cristalizar ese sueño de tener pues un reservorio Bueno, buenos días a todos como medio de comunicación y pues hacerle un saludo a ustedes cordiales y también saber llevar la noticia al pueblo de 17 de marzo Dale a entender de que el día viernes nosotros tuvimos una reunión aquí en la municipalidad con el alcalde y con el gerente en la cual ellos nos transportaron a la ciudad de Trujillo supuestamente encontrarnos con el proyectista para que nos hagan entrega el expediente e ingresar al gobierno regional Lamentablemente esto no se dio porque el proyectista no cumplió con las metas de poder sanear o poder levantar las observaciones y es algo simple El plan COVID, algo sencillo, yo no sé por qué la demora en poder sanearlo Entonces hemos regresado para el día martes que hemos quedado y bueno nos vamos con la sorpresa que todavía siguen que todavía no la levantan Ojalá, nos refiere el gerente, para el día de mañana esté culminado este levantamiento de observaciones para poder ingresar al gobierno regional Tenemos ya desde el año 2015 que se viene trabajando esto Ojalá este año sea el definitivo y logremos concretizar para buscar el presupuesto para el sentimiento humano En esta gestión del señor Fernández no se avanzó nada prácticamente Bueno, un año tuvo el retraso por el tema del COVID en la cual el año 2020 un poco se retrasó Pero ya estamos tomando la batuta nuevamente de poder darle movimiento a este trabajo que es muy importante Se le hicimos saber al señor alcalde de que reconozcan a veces haga un mea culpa de todo esto y trabajar con el pueblo, unirse al pueblo para trabajar de esa manera Yo creo que el pueblo se la va a agradecer cuando brinde todos los servicios hacia el pueblo que está necesitado de un servicio del agua que viene trabajando hace mucho tiempo Son algo más de 5 años que venimos trabajando en esto Correcto, dentro de ello las medidas de solución o las conclusiones a las que se ha llegado señor juicio, ¿cuál sería? Bueno, ya el día de mañana nuevamente vamos a volver acá a la municipalidad y ojalá que el gerente nos diga bueno, ya están levantadas las observaciones para ingresar al gobierno regional porque hemos invitado para el día de mañana nuevamente El objetivo, señor Lázaro el objetivo es que no exista ya más prerrogativa más ampliación, saturando el tiempo El gobierno ha emitido ya su decreto en la ampliación de la emergencia sanitaria ¿Afectaría que en algún momento tomó el tema del COVID? No, simplemente ellos han observado que van al plan COVID o sea, es el único o sea, no hay más para poder retener este tipo de expediente Esperamos que en el transcurso de mañana se dé de una vez la solución en levantar esta observación y de esa manera podamos tener ya el expediente listo para presupuesto y poder ejecutar la obra ¿De una u otra manera va a ser ingresado al gobierno regional? Sí, sí porque ese es el camino que se ha buscado salvo que la municipalidad coordine y le dé la unidad ejecutora al gobierno regional Bueno, es un tema ¿Estaría en la capacidad la municipalidad de Casagrande de poder considerar este proyecto? Bueno, eso no lo sabemos eso lo tendría que responder el gerente porque son los encargados que si lo pueden ejecutar no lo pueden ejecutar pero como yo te digo no, si se da el caso en que el gobierno regional pida la unidad ejecutora yo creo que la puede hacer y se la va a hacer ¿Me da confiabilidad la palabra del gerente para el día de mañana ya tener concluido o levantado las observaciones? Mira, confianza no hay pero sí, ojalá tenemos el optimismo nosotros en que sea posible esto Es que muchas de las personas nos da un ofrecimiento Sí, claro, claro por eso te digo no hay la confianza pero sí soy optimista en que esto se pueda dar en el transcurso de mañana ¿En caso no se pueda dar ¿Qué medidas se van a dar? Bueno, ese informe le llevaremos al pueblo para que el pueblo también sea recíproco bien nuevamente poder venir nuevamente acá a la municipalidad y que le hagan saber por qué os culpan bastante al proyectista y como yo se lo dije al gerente el día viernes bueno, esto para mí es un retraso porque al proyectista no era que se le cancele en su totalidad mientras no termine el proceso es que en muchas municipalidades ¿Qué es lo que pasa? Hacen expediente técnico entregan el expediente y rápido se le cancelan ¡No! Cuando se cancela se debe cancelar una parte pero debe quedar algo todavía para pagarles porque cuando ingresan esos expedientes hay observaciones que levantar entonces al proyectista decirle mira yo te voy a cancelar todo pero me tienes que levantar esas observaciones entonces como esto ya tal vez si ya está cancelado al proyectista tampoco le interesa o no hay ese afán de poder terminarlo porque nada va a recibir entonces esperamos que la municipalidad sea un poco más cuerda de aquí en adelante y cuando hay expedientes no cancelarlo en su totalidad esperar esperar que se levanten las observaciones para recién cancelarle todo ¿para qué? para que haya el interés de poder levantar las observaciones gracias muchas gracias muchas gracias gracias